Hola a todos y todas, bienvenidos a Business Trip Edición Mujeres. Hoy tengo el grandísimo lujo de tener a una invitada como Silvia Escobar. Silvia, muchos de vosotros la conoceréis, ex presidenta de Terpel, dirigió la compañía por 18 años, es una de esas líderes que han sido reconocidas una y otra vez, es una de esas personas a las que admiro profundamente y la verdad que estoy, os diría que estoy hasta nerviosa por darle la bienvenida a Silvia hoy. Espero que disfrutéis de la entrevista, espero que aprendáis y sobre todo que recordéis que nada, esto es uno de muchos episodios que vienen en esta edición de Mujeres. Un saludo a todos y como os digo, disfrutad de esta entrevista de lujo con Silvia Escobar. ¡Hola Silvia! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno tenerte así, muy bien! ¡Qué delicia tenerte aquí! ¡Qué rico estar en Business Sweep en la segunda temporada! Bueno, un gusto y un placer de verdad para nosotros tenerte aquí hoy, así que bueno, buckle up, como dicen los americanos, cinturón y vamos a dar una vueltecita por Bogotá. Oye, qué carro más espectacular. Sí, esperemos no chocarlo, ¿no? No, pero sí, este carro yo siempre digo, o sea, esto es una maravilla que se conduce solo, o sea, no sé. ¡Oh, increíble! O sea, es una cosa, pero bueno. Ay, además por Bogotá, que hoy está soleado. Además está soleado hoy, parece. Me encanta esta ciudad. Crucemos los dedos porque como... Bogotá tiene todas las estaciones en el mismo día, ¿no? Así que... Total. Así que veamos cómo nos da. Yo tengo un chiste buenísimo que dice, ¿a ti te gusta el clima de Bogotá? Bueno, espérate, 5 minutos. ¡O no te gusta el clima de Bogotá! ¡Esto no tiene 5 minutos! Es verdad eso, ¿eh? Mira, eso me lo... te lo voy a robar ese porque me parece buenísimo. Yo siempre digo que Bogotá me recuerda mucho a Irlanda, a Dublín, porque es así como ese gris, pero de repente te sale un sol maravilloso, en fin. Una maravilla. Pero Silvia, centrémonos en lo que importa, que eres tú. Muchas gracias. Cuéntame. Obviamente, bueno, mucha gente en Colombia obviamente te conocen, tienes una carrera espectacular, pero a mí me encantaría que me contases quién eres, cómo ha sido esa carrera, cómo has llegado a ser la presidenta de Terpel y una de esas ejecutivas más reconocidas en todo el país. Cuéntame, ¿quién es Silvia? Ay, Anoy. Pues la verdad, si alguien me hubiera preguntado a mí si yo iba a ser como la mujer más importante en el mundo empresarial en algún momento, la verdad no me lo hubiera creído. Yo nací en una familia bogotana de clase media, padres amorosos, me crié en una finca de hecho, en Pusagasugá, porque mi papá tuvo un infarto muy fuerte, siendo muy joven, entonces le dijeron que la altura de Bogotá era muy mala para él, entonces yo crecí con patos, pollos y la verdad es que me encantan las fincas, ahora sí tenemos tiempo, te cuento, pero tengo una finca que era mi sueño tener y que finalmente hasta hace poco tengo una finca con caballos adoptados, perros adoptados. Ah, qué lindo, qué lindo eso. Pero bueno, entonces después estudié, estudié en el colegio, en el colegio, era muy nerda Hanoi, muy nerda, o sea, no hacía sino estudiar, sacaba las mejores notas, era profesora de todos mis compañeros, la pasaba muy bien. Y fue una niñez, la verdad, muy feliz, estuve mucho tiempo en la finca, porque, porque, pues por lo que te conté, el infarto, entonces fui de las mayores de mi curso, porque mis papás finalmente decidieron moverse a Bogotá, pero yo ya tenía como seis años y los niños entraban al colegio, como de cuatro. Claro, pequeñitos, sí. Entonces yo era de los mayores, pero, mi mamá me enseñó a leer, me enseñó a multiplicar, a sumar, sí. Entonces cuando entré al colegio, pues yo ya sabía una cantidad de cosas que mis compañeros, de los mayores avanzados. Bueno, terminé en el colegio, un colegio en Bogotá bilingüe, que, y te menciono lo de bilingüe, porque es muy importante, y cada vez le doy más valor, a poder manejar un segundo idioma, desde que uno es pequeño. Totalmente de acuerdo. La verdad que me ha servido más eso, que una carrera. Totalmente de acuerdo. Te abrí todas las puertas, por todos esos paradigmas, y entonces, mi papá y toda la familia, yo tenía muy buenas notas en el colegio, me decía, no, tienes que estudiar alguna carrera como de mujeres, ¿no? Y entonces yo de rebelde, y eso que no soy muy rebelde, yo dije, pues no, voy a estudiar ingeniería, pero solo por, por llevar la contraria. Y me metí a los Andes, a estudiar ingeniería, y, pero la verdad, no era algo que me, que me matara de emoción, lo hacía por pura rebeldía, entonces, como a los cuatro semestres, decidí tomar, materias en economía, y me, porque tomaba lectivas en economía. Me gustó mucho, me encanta la economía, finalmente, me pasé a economía, pensando que iba, a terminar ingeniería, y, mejor dicho, que iba a terminar economía, y luego iba a terminar ingeniería, pero cuando terminé economía, me ofrecieron un cargo en el Banco Mundial, que era como, wow, el sueño de cualquier economista, entonces, no terminé ingeniería, cosa de la que me arrepiento, pero, digamos que mi sueño, además, después de haber estudiado economía, era trabajar en el gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues, porque en economía, la verdad es que la economía, es más macroeconomía, que microeconomía, la gente que quiere estudiar en el sector privado, estudia administración, pero no economía. Sí, cierto, era como la idea de poder servir el país en ese momento, entonces, bueno, entonces me fui a ir a trabajar al gobierno, digo, ya que la mitad de mi vida profesional fue en el gobierno. No lo sabía. Entonces, bueno, trabajé en el gobierno nacional, trabajé en el gobierno de Cartagena, trabajé en el gobierno de Cali, trabajé en el gobierno de Bogotá. O sea, te hiciste toda la ronda, ópticamente. Me hiciste toda la, claro, entonces conocí mucho Hanoi de lo que es como, como la esencia de este gobierno, desde todas sus regiones. Este es un país de regiones, donde, donde en Cartagena, la verdad es que las diferencias son enormes a las de Bogotá, y si tú te vas a Antioquia más, y si te vas a los Llanos más. 100%, 100%. Entonces, eso, eso yo creo que me dio una mirada mucho más holística de lo que es este país, de lo que son las diferencias, las necesidades. Qué linda experiencia. Fue muy lindo. Después terminé mi carrera pública en Bogotá, en realidad, en la alcaldía de Bogotá, y saliendo de ahí, me fui a la Secretaría de Hacienda, en el gobierno siguiente, y bueno, por cosas que a la vida y porque no nos queda mucho tiempo, acabé trabajando, estuve en la fiduciaria de Bancolombia, primer cargo privado. En privado, sí, en banca privada, y después estuve en Pedesarrollo, haciendo investigación, y finalmente acabé en Terpel, como, pero, pero, o sea, me metí a Terpel, porque de hecho me llamó el que era el presidente en ese momento, y me dice, vengase a trabajar conmigo, tenemos que hacer la unión de siete Terpeles, y yo le dije, oye, voy, mientras consiga otra cosa en el sector público. la enamoraba el sector público, ¿qué me lo iba a decir? O sea, hasta que consiga algo más, porque esto de trabajar en el sector público no es lo mío. no es lo mío. Y entonces me dijo, bueno, listo, pero al menos un, y él me dice, pero, un año, porque si no se le daña la hoja de vida, yo le digo, ¡la hoja de vida! Así, ha durado como dos años en cada trabajo. Y bueno, me vine a esta compañía, jamás me enamoré, me imaginé que fuera esta compañía tan increíble, o sea, tú no sabes lo que es Terpel, una compañía, me empecé también a romper paradigmas, ojalá uno rompiera paradigmas durante toda su vida, y empecé a ver cómo, para servir al país, uno no tiene que estar en ningún lugar, ni en el privado, ni en el público, ni en un sector, ni en el otro. Sí. Empecé a trabajar en esta compañía, donde creo que le aporté más al país, de lo que le aportaba directamente los cargos públicos, ¿me entiendes? Lo que importa es que uno trabaje con gente comprometida, con gente que realmente quiere, hacer una diferencia, y bueno, ese, ese puentecito que yo había dicho que iba a ser, duró 18 años, ¿no? Y una cosa, ¿qué es lo que, porque estás diciendo que, pues que, que aportaste de una forma el impacto y demás, que te pareció fabulosa la experiencia, o sea, cuéntame que, alguna de esas cositas que más te gustasen, que más disfrutases, ¿cuál ha sido alguna de esas cosas que te llevases de Terpel, Porque hablas de Terpel con un amor y un cariño particular, ¿no? Por obvias razones, pero cuéntame alguna de esas cosas que digas, mira, así es como logramos tener impacto. Mira, una compañía, primero, que, que surge desde la región, Sí. eh, y empieza a, 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 a crecer, hacia, hacia las ciudades, pero nace en la periferia, Sí. Hace una diferencia enorme, porque las multinacionales, en ese momento, solo querían estar en las ciudades, cuando nació Terpel, quería estar en las ciudades, porque ganaban más plata, pues tenían, Claro, Sí, el volumen de todo, está en las ciudades. Y empieza a, a hacer una diferencia en la región, a crear productos, a combustibles, lubricantes en la región, a generar, eh, desarrollo desde la región. Sí. Pero ahí ya, yo no estaba. En ese momento, eso es, eso es historia, eh, pero desde su esencia, digamos, tenía la misma particularidad, de servir, de servir al país. Eh, y se crean como, siete terpel, que eran, en ese momento, el orgullo de cada región. O sea, eran siete terpeles, que eran la compañía más grande, dentro de cada región, que empleaban un montón de gente, que tenían una ética increíble, frente al desarrollo de la región. Después, cuando entro yo, empezamos a hacer como, la unión de esas terpeles, para hacerlo, más productivo, para hacerlo, más eficiente. y, pues, hoy, podemos, eh, digamos, que, 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 que Terpel tiene, plantas de abastecimiento, la red más grande, de, de estaciones de servicio, ahorita hablamos un poquito de eso, y de estrategia, pero lo más importante, es que los accionistas, desde el principio, siempre pensaron, en el desarrollo, eh, regional, y, en ser, ellos lo llaman, un aliado país, eso es muy bonito, es como, todo lo que tú querías, y, tú querías estarle nada más. Exacto, y entonces, yo me acuerdo, te voy a contar tres cositas, que a mí, la verdad, me, me encantaron, una vez, eh, íbamos como, a hacer que las compras, fueran más eficientes, y que tuviéramos, un solo proveedor, y no, siete proveedores, y, no, y me acuerdo, que en la junta directiva, y yo fui, y lo llevé, con todo el orgullo, y, la gente me dice, ¿qué te pasa? O sea, esta es una compañía, que lo que quiere, es lograr, que las regiones, crezcan, o sea, se quedan los siete proveedores, porque es que, si vas a contratar, solamente un, proveedor en Bogotá, pues, realmente, ¿qué vamos a hacer, con los demás proveedores, que necesitan vender sus cosas? Y bueno, eso fue, casi que, cuando yo entré, y yo era como, wow. O sea, más que el sentido común, porque tú siempre intentas, eficientizar todo, ¿no? Claro. No te dotar, mira. No, tienes que lograr, el mismo precio, pero, tienes que lograr, que sean proveedores locales, en la región. Me acuerdo, que, en este país, y precisamente, por lo que hablábamos ahorita, del tema del clima, hay derrumbes, todo el tiempo, hay inundaciones, hay temas que hacen, que llegarle, a los, o temas de, 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 manifestaciones públicas, que hacen, que tú no llegues con combustible, a muchos sitios del país, entonces, se vuelve muy complicado, entonces, una vez, esto, esto casi que no es de contar, lo mantenemos en privado, lo mantenemos en privado, dijimos, tenemos que llegar al sur del país, porque la Panamericana, estaba bloqueada, yo no me acuerdo, cuál era la razón exacta, pero la Panamericana, estaba rodeada, y así como, nosotros en Colombia, tenemos, tantos, formas de llegarle, a todo el país, porque existen, mil formas, el mar, hasta, hasta le llegamos en ríos, al Amazonas, en aviones, no sé qué, pero, la carretera al sur, sí es una vía muy única, o sea, cuando uno baja desde, desde el Cauca hasta Nariño, es casi la única vía, porque, la montaña, ahí hay una cordillera, que no te permite pasar, entonces, decidimos, Anoy, frente a, no sé, al desabastecimiento que había, meter un carro, en un avión, del gobierno, una carro tanque, solo para llegar allá, las multinacionales decían, no, es como así, como vamos a llegar, los protocolos, decían, no, vamos a llegar, como esto, y lo llevamos a la junta, y la junta decía, pues lo importante es el país, no podemos dejar, al país desabastecimiento, y lo hicimos así, el gobierno nos dio, uno de, de, o sea, que hiciste como un avión, como militar gigantesco, y metimos un carro tanque, y llegó, y ahí abastecimos, y bueno, otras cosas, como, como poner estaciones de servicio, en la frontera con Venezuela, ¿a quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre eso? ¿No? Cuando el contrabando, era la forma de llegar, decían, no, le vamos a apostar, algún día va a funcionar, y Anoy, así fue, o sea, cuando uno le apuesta algo, para bien del país, hoy, esta es una de las estaciones de servicio, y red de afiliados, al lado de Venezuela, que hoy nos está salvando, frente a la crisis de Venezuela, bueno, Ejemplos tengo todos, es una compañía increíble, con el corazón, te vamos a tener que dar, otro paseo por Bogotá, para que nos cuentes más anécdotas, porque me parece increíble, y además lo orgullosa que te debes sentir, de mirar atrás a tu carrera, y ver, el impacto que has tenido, o sea, la gente con la que has trabajado, a nivel país, o sea, a mí es que eso, o sea, me parece increíble, o sea, yo fuera tú, yo me iría a dormir todas las noches, o sea, con una especie de sonrisa permanente, porque, lo que has logrado hacer, en el día a día, con tu liderazgo, es impresionante, o sea, impresionante, y cuéntame, durante este año, que acabamos de pasar, y que seguimos, con todo el tema de la pandemia, y demás, pues digamos, que como líderes, hemos tenido que hacer cosas diferentes, hemos tenido un contexto totalmente diferente, dime alguna cosa, algo que, o hayas cambiado, o hayas aprendido, o algo que digas, esto me di cuenta, de que lo tenía que tener, más en cuenta que nunca, el cuidado a las personas, el cuidado del equipo, el año pasado, no te miento, pero, yo creo que dormí muy poquito, era impresionante, sentir, que tenía, una compañía tan grande, tan, tan extensa, con tanta cobertura, con tanta gente, en todos los países, donde estamos, porque no solo estamos en Colombia, y, y salir a la calle, y ver que no vendíamos nada, que no había un carro, en la calle, que no había un avión, volando, y que toda esa gente, estaba dependiendo de eso, entonces, creo que el reto más grande, era cuidar a la gente, con el apoyo de los accionistas, obviamente, no salió una sola persona, de la compañía, pero eso no era lo más importante, porque la gente, aun cuando, cuando no íbamos a despedirla, tenía el miedo, de que la íbamos a despedir, y de que estaba lejos, y que no sabía, que estaba sintiendo, entonces, creo que lo más importante, que yo hice, nos inventamos una cosa, que se llamaba, el café con Silvia, y entonces, me sentaba, y con grupos, de no más de 20 personas, para que ellos pudieran, también hablar conmigo, no solo yo con ellos, sino ellos conmigo, y hacíamos grupos, de no más de 20, y yo me lo pasaba, el día entero, conversando con ellos, preguntándoles, cómo estaban, ¿no sabes lo que aprendí, de la gente, de la compañía? Ese elemento, que es, comunicarse, y comunicarse, tiene que ver, con escuchar, y comunicarse, tiene que ver, con expresar, también, y como, como oír, y entender, qué es lo que está pasando, y poder expresarle, a los demás, también, lo que uno quiere, que vaya a pasar, para poder lograr, como un objetivo, como un norte, como siempre va a tener, uno cruces, pero al final, tener claro, en este caso, que somos aliado país, no importa en qué momento, y que eso, va a ser reconocido, y que así, vamos a lograr, trascender, como compañía, y como personas, y, así también, a la compañía, le va a ir bien, y va a ser sostenible, en el tiempo, eso es, eso es básicamente, la esencia. Y antes de, antes de irnos ya, hemos llegado aquí, pero, tú cuando, o sea, tú cuando miras hacia atrás, o si piensas, cuando eras pequeña, ¿tú te imaginabas esto? No, nunca, yo, como te digo, jamás me lo imaginé, eeeh, incluso siempre pensé, y mira como somos las mujeres, yo veo a la generación tuya, o la generación de mi hija, y creo que es muy diferente, porque ustedes sueñan, con, con, con ser mucho, con ser lo que, lo que quieran, ¿no? Yo siempre, pensaba que iba a ser buena, en lo que hacía, y que iba a ser, lo mejor que pudiera, pero que siempre iba a ser, como la persona de atrás, como la persona que le ayudaba a alguien, a salir adelante, generalmente, generalmente los hombres, ¿no? Y mira que no, no resultó así, y la verdad, me da un orgullo muy grande, y, una de las cosas que aprendí, cuando, cuando me nombraron presidente, de la compañía, es que no, mi trabajo, no solo era importante, por el trabajo en sí, sino, por todo lo que significaba, para muchas mujeres, en este país, para muchas mujeres jóvenes, que hoy me ven como un referente, claro. Una vez, yo, yo que soy toda nerda, ¿no? Y entonces hice una presentación, increíble, sobre los combustibles, y una, y cuando me bajé del escenario, y todo el mundo me aplaudió, yo dije, no, pues me van a preguntar un montón, sobre los combustibles, y me bajé, y lo único que me decían era, qué emoción, ver una mujer, diciendo esto, esto me hace creer, que yo puedo hacerlo, eh, o sea, una cosa impresionante, y me di cuenta, y es parte de la razón, por la que renuncié, el año pasado, que quería hacer una diferencia, como, desde otro lugar, pero aprovechando, todo eso que había aprendido, todo eso que había, eh, acumulado de experiencia, para otras mujeres, en Colombia, y en el mundo, entonces, sí, eso me da mucha, mucha, mucha emoción, y orgullo. Pues el orgullo, la verdad, mío, de haberte tenido aquí hoy, eh, no nos ha, nos ha faltado, mucho tiempo, o sea que, mucho tiempo, te vamos a robar, para hacer un podcast, para que continuemos la conversación, eh, y además, quiero que me cuentes mucho más, también, de ese proyecto, de que ese impacto, que quieres seguir teniendo, eh, quiero que me cuentes mucho más de eso, pero bueno, lo voy a dejar para la, nuestro siguiente encuentro, porque, se nos vuelve el tiempo, con marchas atrás, con paradas de policía, o sea, esto ha sido lo más entretenido, de la vida, pero Silvia, de verdad, mil gracias, eres lo máximo, te admiro un montón, y de verdad, es un honor tenerte aquí hoy, muchísimas gracias, gracias por invitarme, y espero, de verdad, poder estar en muchos otros espacios, contando cuentos, ojalá, muchas gracias, ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué bueno tenerte! En la pantalla no está buena. Y eso, y en persona, así que te puedo agarrar. Oye, y a propósito, que estás muy bien de coche, ¡Gracias!